Estamos en Concepción, capital del primer Departamento de la República, ciudad marcada por la intolerancia, marcada por la maldad, en el ostracismo y que en las últimas décadas recién está resurgiendo en el devenir nacional. Nosotros aquí en la Facultad de Medicina de Concepción estamos asistiendo al proceso de nacimiento de esta facultad. El norte necesitaba esto, Concepción necesitaba esto y debo destacar el apoyo de todas las autoridades departamentales, municipales, padres de familia, la comunidad toda que nos da desde que estamos acá todo lo que pueden. Son patriotas, eso es lo que estoy constatando. Se sienten más paraguayos que muchos paraguayos que hemos nacido en la capital de la República. ¿Por qué estoy acá? Yo había participado del nacimiento de la Facultad de Medicina de Encarnación. Cuando se hizo el concurso de títulos, méritos y aptitudes para el primer decano de lo que sería la Facultad de Medicina de Encarnación, presenté mis papeles y me eligieron. Este es el momento en que hace nueve años estamos en la Facultad de Medicina de Encarnación. Ya hemos tenido nueve exámenes de ingresos exitosos, sin cuestionamientos, sin recursos de amparo. Y hemos arrojado al devenir nacional 82 médicos en las distintas promociones. Entonces el señor rector de nuestra Universidad Nacional de Itapúa me llamó hace dos meses y me pidió que viera la posibilidad de venir a asistir al UMBRA, al nacimiento de esta unidad académica. Ya que no podían hacer como Universidad del Norte, que hubiera sido lo ideal, nace como una Facultad de Medicina dependiente de la Universidad Nacional de Itapúa, por el momento. Yo analicé mucho esto y lo que tenía acá adentro, como paraguayo, como geronte, como hombre que ha hecho su vida en las facultades de medicina, no solamente de aquí, sino de varios países del mundo, creí un deber patriótico venir a dirigir esto. Y con la colaboración de esta gente valiosa que está conmigo, están haciendo la Facultad de Medicina de Concepción. Y están haciendo con el proceso habitual, el curso preparatorio. La próxima semana, los días miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de febrero 2005, se realizarán los exámenes de ingreso en el Centro de Desarrollo Comunitario llamado popularmente Polideportivo Municipal de Concepción, cedido gentilmente por el señor Intendente Municipal, doctor Araujo. Van a competir 82 postulantes para 40 plazas, que son las plazas que van a integrar al primer curso. Por otro lado, nosotros estamos montando todo el equipamiento para el primer curso. Ya tenemos nuestro primer microscopio, nuestro primer bisturí, nuestro equipo de disección de cadáveres, nuestra morgue, como el señor técnico González les va a mostrar posteriormente, se está adaptando a las necesidades de una morgue universitaria. Estamos íntimamente realizados, contentos, contentos por estar en un pedazo de mi tierra en donde nunca había vivido y contentos al constatar que el norteño es un patriota. Bueno, soy la arquitecta Miriam Morínigo, estoy viviendo en la encarnación de la ciudad de la Universidad Nacional de Itapuró y vine comisionada para ver justamente toda la infraestructura que se va a utilizar para el funcionamiento de la Facultad de Medicina. Que es muy gratamente sorprendida al ver que es un edificio de principios del siglo pasado, ¿verdad? Y respetando las alturas, tiene galerías. Y tal vez estoy recorriendo, haciendo un poco de reconocimiento para ver acá, los doctores me están explicando cuáles son las áreas, las dependencias. Y cómo se va a ir adaptando esto a la función que va a desempeñar el día de mañana, ¿verdad? Sí. También ver la capacidad de alumno que va a tener. Y, bueno, coordinar un poco lo que es sin agredir el edificio antiguo con los nuevos requerimientos que necesita esta carrera. Muy bien, soy el doctor Luis Romero, vicerecano de la Facultad de Medicina de Construcción. Y este es el área, entonces, que se utilizará, entonces, para, prácticamente, para la morgue. Digamos, el área de la morgue donde van a estar las partes refrigeradas, donde van a estar los cadáveres que van a ser utilizados en la disección. Y tenemos ahí también la sala con cuatro mesadas, donde los estudiantes van a, con su instructor, entonces van a estar aprendiendo. A su vez van a estar la parte de anatomía patológica y el área, entonces, también de histología en el mismo. Y al lado de aquí, entonces, va a estar la parte administrativa. Son las partes, áreas que se están tocando, que se está trabajando con el apoyo de la gobernación. Y se está, como usted está mismo viendo de primera mano, entonces la construcción intensa que se está haciendo. Y ahora, gracias a Dios, entonces, tenemos esperanza de que rápidamente culminará. Y creemos, sinceramente, que la creación de la Facultad de Medicina es una cosa que va a cambiar totalmente la historia de Concesión. Por lo que estamos manejando programaciones, por ejemplo, de pedidos, de datos de CPI 2005, que llaman a la gente de Punta Punta, que llaman a la gente, por ejemplo, de Filadelfia, que llaman de Misiones, que llaman de toda parte del país, significa que Concesión vuelve a nacer en el escenario desde el punto de vista técnico-pedagógico con esta nueva carrera. Es un desafío, es bueno que la ciudadanía sepa que es un desafío para todos, no solamente para los que van a impartir clases y lo que sería esta infraestructura, sino ajustar todos los detalles del servicio comunitario para acompañar esta carrera nueva, esta fuente de trabajo, esta fuente de ciencia que se ofrece de Concepción. ¿Qué quiere decir, entonces, que este renacer de Concepción es una revolución cultural científica? Que nosotros pensamos en el canal 34, de que desde el norte vienen los cambios para este país. Jamás pensábamos que cuando nos sentamos con la Comisión de Padre a describir las dos primeras páginas del proyecto, que esto iba a cobrar una dimensión tan amplia como está cobrando ya actualmente. Gracias al acompañamiento de las autoridades de la Universidad Nacional de Itacúa, que sin mezquindades están acompañando un asesoramiento técnico muy amplio y queremos que la ciudadanía, nuestras autoridades, nuestros jóvenes dimensionen eso y sepamos aprovechar esta circunstancia para que Concepción retome su dinámica, su perfil de una ciudad de tradición de la educación. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.